Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más. Aquí como ven, les voy a hacer una reseña de estos pinceles que acabo de adquirir. Son los famosísimos pinceles de las gomitas, que todas las conocemos así, estos pinceles. Todos nos referimos a los pinceles de tercera dimensión, el que trae las gomitas. Si ustedes no los conocen así, por favor comenten aquí abajo, pero yo así los conocí. Son los Pure Color. Yo adquirí el número 5 y el número 2, que son para tercera dimensión. Y los voy a estar utilizando en este texturizador que hice, porque en mi página de Facebook anuncié que a la primera compra que me hicieran de mis geles, pues iba a estar regalando un pequeño presente y pues este era mi presente. Y como a la chica le gusta muchísimo el color rosa, pues quise hacerle algo en tonos rosa. Hice igual técnica azúcar en el mango del texturizador. Y le espolvoreé lo que es el glitter de la marca Bisú, el blanco. Y así tomo el color. Y pues solamente estoy haciendo mi tercera dimensión. Y como ven, ahorita estoy utilizando el número 5. La verdad, no, la verdad a mí me encantó este pincel. Me fascinó, porque a pesar de que tiene muy pocos pelitos y que las cerdas son bastante largas, tiene capacidad como para tomar suficiente monómero para tomar perlas tanto grandes, medianas y pequeñas. O sea, es como que todos los pinceles en uno, por así decirlo. Porque primero hice la pequeña flor morada y me permitió levantar la cantidad de monómero suficiente para levantar las perlas pequeñas. Y después quise intentar hacer esta flor con perlas grandes, con pétalos grandes. Y aquí como ven, pues les estoy mostrando. Y aquí cambio al Pure Color número 2 para hacer los pistilos. Pero les estaba yo mencionando que me permite levantar perlas grandes. Y la verdad es que, pues a mí la verdad se me hizo muy bien porque las cerdas son bastante, bastante duritas. O sea, no se doblan fácilmente, lo cual nos permite quizás hasta con el mismo pincel dar la textura a lo que es el acrílico. Entonces, por la delgadez que tiene y lo largo, nos permite hacer eso. La verdad, yo quedé fascinada. Me gustó muchísimo estos pinceles. Entonces, yo no creía tanta, tanta maravilla de estos pinceles porque yo escuchaba maravillas de estos pinceles. Pero la verdad es que a mí como me gusta la tercera dimensión, yo probé estos pinceles por eso. Entonces, pues sí, la verdad sí, chicas, son una inversión muy, muy buena. Yo aquí en la cajita de información les estaré dejando la información de a quién se los compré porque he visto que los están dando hasta en 300, 400 pesos mexicanos y yo los adquirí cada uno en 160 y 150. Entonces, pues también es una economía muy grande y es un pincel que realmente vale la pena. Entonces, pues este es el resultado. Espero les haya gustado y aquí les dejo la información. Nos vemos en la próxima. Bye.